Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de organización, motivación, rutinas, horarios, hábitos, de todo lo relacionado para cumplir nuestros objetivos en este 2018. Como podéis ver, tengo aquí mi chuletilla para el vídeo, tengo varias cosas que quiero empezar a organizar en mi vida personal y he pensado que era una buena idea pues compartirlo para preparar este vídeo y que vosotros pues podéis tener un poco de inspiración en cuanto a la organización personal. Se me ha ocurrido hacer este vídeo porque llevo ya un par de días de vuelta a la rutina, porque hemos estado con Enric fuera, hemos estado unos días en Copenhague y bueno, entre la publicación del libro y todo esto he estado unos días que no he parado. Entonces llevo ya un par de días sentada aquí en el escritorio empezando a trabajar, empezando a organizarme otra vez, preparar los diarios, etc. Y le he estado dando vueltas y reflexionando sobre cómo me organicé el año pasado, qué hice bien, qué hice mal, estas cosas que me gusta hacer a mí de analizar qué tal me ha ido el año pasado en cuanto a organización, cumplir mis retos, mis objetivos y me he dado cuenta de algunas cosas que quiero cambiar y mejorar en este 2018. Para este 2018 me he planteado una serie de propósitos que os dejaré el vídeo arriba en las tarjetas por si tenéis curiosidad por saber cuáles son, pero bueno, dentro de esos propósitos hay más arte, más música, bastante más escritura porque me he propuesto terminar Cazando a Grace y seguir avanzando en el resto de libros que tengo a medias. Entonces me he dado cuenta de que necesito un sistema de organización un poco más completo. Dándole vueltas al tema me he planteado una organización que se basa en rutinas, hábitos y horarios. Hablemos primero de las rutinas que me voy a plantear. Por un lado, esta es muy buena porque es la rutina de la limpieza, del hogar. Rutina que en los últimos meses no hemos seguido ni hemos tenido para nada. Hemos sido súper devolid, que se dice en catalán, súper mal de tiempo. Nos hemos organizado bastante mal con Enric, rollo nosotros dos aquí en casa con los perros y todo. Y la verdad es que en esto hemos estado los dos de acuerdo en que tenemos que montarnos un horario de limpieza, asignarnos unas tareas y decir, venga, pues estos días los reservamos un ratito para poder limpiar y organizar la casa y mantenerla todo al día. Porque hay veces que esto es un desastre. Otra rutina que quiero tener es una rutina de noche. Una rutina de noche que sea eficiente y que me ayuda a relajarme antes de irme a dormir. Como bien sabréis, si me seguisteis en noviembre, todo el tema del nanoraimo, intenté coger una rutina que fuera a escribir un ratito antes de irme a la cama. Y la verdad es que de esta manera conseguí ir avanzando más en la novela. Estos últimos días no lo he hecho. De hecho, solo ayer. Ayer fue el primer día del año en el que me senté y me puse a escribir. Entonces, ¿qué quiero hacer en las noches? Mi plan es, una vez que he cenado, porque no cenamos muy tarde, con Enric nos vamos bastante pronto a dormir, subir, hacerme toda la rutina de limpieza de cara, cremitas, etcétera, lavarme los dientes, irme a la cama y leer y escribir un rato cada día. Todas estas rutinas, horarios y hábitos las estoy planteando desde un punto de vista muy flexible. De que si hay un día que no me encuentro bien o un día que no me apetece hacerlo, pues obviamente no me voy a obligar a escribir o a leer si no me apetece. Pero simplemente es plantearme esas marcas, esos recordatorios, es decir, ¿quieres trabajar en esto, Cris? Pues ya le reservo el sitio. Si luego lo utilizo o no, ya dependerá de cada día. Pero bueno, esto que por la noche, aparte de toda la rutina nocturna normal, de lavarme los dientes, cremas, etcétera, quiero incluir, leer y escribir. La siguiente rutina de la cual os quería hablar es la rutina de organización, que es una rutina que me gusta mucho seguir, rollo, a diario o una vez por semana, que es cuando me siento, preparo cosas en el bullet journal, cojo la planner del canal y veo qué vídeos voy a grabar esta semana, voy montando la planificación de los vídeos, del trabajo, etcétera. Entonces, quiero coger un buen hábito de mantener esa organización. Entonces, bueno, ahora se me ocurre que quizás podía prepararos un vídeo de cada rutina. Decidme abajo en los comentarios si os gustaría ver un vídeo, pues, de la rutina de la limpieza de la casa, de la rutina de noche o, por ejemplo, de la rutina diaria de organización. Pasemos ahora a hablar de los hábitos. Este 2018 hay algunas cosas de las que quiero mejorar y lo quiero hacer a través de los hábitos. Por un lado, uno que es bastante típico es beber más agua, porque me he dado cuenta de que bebo muy poco a lo largo del día, entonces voy a buscarme una botellita o cualquier cosa para tener aquí y beber más agua mientras estoy trabajando. Otra de las cosas en las cuales no quiero perder el libro este año, que el año pasado lo hice muy bien, es en la lectura. Quiero empezar a coger un hábito de leer un ratito cada día, no aquello que me pasa a veces que me pongo, me engancho un libro y estoy tres horas antes de irme a dormir y me voy súper tarde a dormir y entonces luego ya estoy de mala leche porque he dormido poco, entonces quiero buscarle un ratito, no sé, quizás eso, o media horita antes de dormir o los domingos por las tardes o alguna cosa así, reservarles un huequito, pero leer un poco cada día. Y otras dos cosas en las que quiero trabajar y mejorar son en tocar la guitarra y en los ejercicios vocales. Quiero cada día ponerme un ratito a tocar la guitarra, de hecho Enric me regaló un curso por Navidad en el cual quiero ponerme a trabajar con él y en los ejercicios vocales es algo lo que ya estuve trabajando el año pasado de intentar integrarlos en mi rutina diaria, entonces quiero seguir por ese camino y quiero cogerlo como un hábito de cada mañana dedicarle un ratito pues a calentar. Bueno, esas son algunas de las cosas que quiero incluir yo como un hábito a mi vida. El horario, el señor horario, el sistema de organización del tiempo por excelencia. El horario, parezco italiana, el horario. Tengo que seros sinceros, yo con los horarios tengo una relación amor-odio, pero mucho amor-odio, porque lo que me suele pasar con los horarios es que intento organizar el tiempo al milímetro, el rollo hora a hora, cada día tienes que hacer una hora de esto, una hora de otro, y luego al final lo que me pasa es que o voy tarde o se me cambian los planes o me tengo que ir a hacer alguna grabación o tengo que salir o cualquier cosa, entonces ya el horario se me desbarata completamente. Para este año uno de mis propósitos es montar un horario flexible y eficiente. ¿Que cómo voy a hacer esto? Pues básicamente no asignando horas a nada, lo que haré cuando lo vaya a preparar será pensar en qué cosas quiero trabajar a nivel semanal, en qué cosas quiero dedicarles tiempo, por ejemplo, pues escribir, leer, retomar las clases de japonés, música, arte, etc. Lo que planteo hacer con este horario así más flexible es pensarlo desde el punto de vista de que no va a ser una cuadrícula con todas las horas organizadas, sino una especie de sugerencia de cosas que puedo dedicarle tiempo cada día. De esta manera si me salen planes, clases, grabaciones o lo que sea y se me destartara todo, pues no tengo la mala conciencia de no haber cumplido con esas horas y aparte también lo puedo mover a lo largo de la semana. Mi plan es decir, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes dedicarle un ratito pues a la guitarra, los martes y los jueves un ratito a japonés y el resto de horas obviamente pues lo de siempre que es trabajo, estudios, el canal, etc. Me voy a montar una especie de tabla, de hecho me lo haré en el bullet journal, decidme en comentarios si queréis ver un vídeo de esto también, que ya cuando lo prepare entonces os lo puedo enseñar como lo estoy planteando este año. Lo voy a probar, no tengo ni idea de si me va a servir, si no, pero de decir, vale, pues por ejemplo lo que os decía, la rutina de limpieza, pues los martes por la mañana se hace zafarrancho de limpieza, los domingos por la mañana también, pues ya sé que esos ratos están reservados para la limpieza, entonces pues de esta manera me planteo decir, vale, pues los lunes a primera hora está reservado pues para grabar, los miércoles por la mañana voy a hacer un poco de japonés, los viernes por la mañana voy a hacer guitarra, tenerlo como una especie de sugerencia, pero luego obviamente según el volumen de estudios, de trabajo que tenga, pues poderlo organizar y no tener un súper horario rígido que luego no sigo ni para atrás. Lo que sí que puede que haga para mantener mi motivación en cuanto a estos horarios es crear un horario de estos al mes, porque así puedo ir organizando si me sale una clase o si hay días que prefiero hacer otra cosa diferente porque me va mejor por horarios o lo que sea, pues quizás esto lo voy haciendo cada mes y me haré como una especie de tracker para ver qué días he cumplido las cosas y ver así si realmente me está sirviendo el horario y luego pues a la hora de pasar al mes siguiente a analizar ese tracker y decir, vale, los lunes, Cris, te va fatal siempre hacer guitarra, por lo tanto vamos a cambiarlo pues a los miércoles. De esta manera veré si me está sirviendo esto del horario y nada, es un experimento que quiero hacer. Pues nada, eso sería todo lo que quería contaros en el vídeo de hoy, estas son básicamente algunas de las ideas que he tenido pues para probar a organizarme de una mejor manera, probar rutinas, probar horarios, hábitos, etc. Decidme abajo en comentarios si os apetece ver vídeos de todos estos temas que ya prepararé alguno chulo y en cuanto al diario Bullet tendréis varios vídeos de todo esto que os he dicho de los horarios, etc. Pues nada, que me apetecía sentarme aquí a charlar con vosotros, a comentaros mis ideas y tal, cómo os organizáis vosotros. Ahora viene lo bueno, contadme en comentarios qué trucos o qué tips utilizáis vosotros para cumplir vuestros objetivos, cómo os organizáis el tiempo, las actividades extras, cómo lo hacéis, contadme. Y nada más, que espero que os haya servido el vídeo, dadle like, suscribiros y acordaos que tenemos vídeo aquí en el canal principal los lunes, miércoles y viernes. Pues nada, que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!